Eres como una predicción de las buenas Eres como una dosis, faltan las venas Y el deseo gira en el espiral Porque mi amor, porque es total Es para siempre Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Sin ti Eres la enfermedad y tú el enfermero Ya me has convertido en tu perro faldero Y sabes que sin ti yo ya no soy Sabes que a donde fallas voy Naturalmente Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo El asfalto y más abajo estaré yo Sin ti No me faltes nunca debajo No me faltes nunca debajo Gracias por ver el video.